La expansión marítima de los micénicos los ha puesto en contacto con otras culturas, lo que representa al mismo tiempo tanto oportunidades como peligros. En un acto desafiante pero inspirado, París, príncipe de Troya, también llamada Ilión, ha raptado a la bella Helena de Esparta y la ha traído consigo a su hogar. La furia de tu hermano Menelao, marido de Helena y rey de Esparta, no conoce límites y ha apelado a ti, Agamenón, rey de Micenas, para que lo socorras. Ansioso de aprovechar esta oportunidad para guerrear y aumentar tu prestigio, has reunido un enorme ejército con el propósito de destruir Troya. Sin embargo, la ciudad-estado se encuentra en un extremo lejano del mar Egeo y la campaña necesitará una poderosa armada para emprender una invasión naval de las tierras troyanas. Sigue adelante con arrojo, te esperan fama y gloria eternas. Troya debe morir, París también debe morir, capturar el tesoro de Príamo. Bien. Ok, guardadito. Como siempre antes de comenzar, vale. Uff, literal empezamos en nada. Esto acá, esto acá. Es un arquero, vale. Bien. Ustedes acá. Vale, a ver, dos. Dos a las vallas, ustedes aquí. Tenemos una caballeriza. A ver, los vamos a juntar todos aquí. Tenemos caball... no, no, mejor acá. Acá. Y acá. Vale, cuartel y acá tenemos. Bien. Bien. Ah, es que como estamos... Vale, genial. Es que como estamos en la esquina... Como estamos en la esquina queda perfecto. A ver. Vale, hagamos una academia por aquí. Vale. A pescar, pequeño. Necesito un explorador. ¿Dónde hacían los exploradores? ¿Dónde hacían los exploradores? ¿Dónde hacían los exploradores? Acá. Vale, vallenitas. Vale, Troya y defensores troyanos. Ok. Vamos a hacer otro granero aquí, ¿eh? Ah, no hay madera. Amigo, que no estoy recolectando madera. Me acabo de dar cuenta. Vale, ustedes tres... ...van a estar acá. Bien. Vale, talen porque necesito madera rápida. Chido. Lo bueno es que aquí el... ...el bote de pesca... ¡Eh! ¿Quién me ataca? Dale. Lo bueno es que el bote de pesca me sirve para... ...explorar. Vale. Vale, el explorador... ...tú vas a ir acá. ¿Cómo vas? Eh, ya pasamos de misión ratón. Vamos a una otra. Hay que matar a Héctor. Y matar a París. Y capturar el artefacto. Bien, tenemos oro, ¿eh? Tenemos orens. Vale. Puedo hacer un... ...un... Ay, ¿dónde está esto? Acá. Conquistó Rancagua. Rancagua no existe. Ah, qué bien. Me ventilaron los dos... ...botes. Qué bien. Vale, la academia está lista. Esta está dándole ahora, ¿eh? Pam, 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 pam. ¿Qué tal? Vale, necesito que construyas... No, necesito más madera, ¿eh? Templo me pide 200. Taller me pide 200. Vale, todos a talar. Bien, sí, así se mueven más rápido. Eso es bueno. A talar, amigo, a talar. Madera, madera, madera. Rancagua no existe porque ahora se llama Gabolandia. Se mamó. Y usan... De dinero usan los Gabo Coins. ¿Sí o no? ¿Sí o no, raza? Yo digo que sí. Sí, 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 a huevo. Es como cuando mero compra dinero de Tommy Daly y no sirve de nada. Dinero de Tommy Daly. Vamos a ver, a ver. Igual tiro otro más, ¿eh? Vale, anda a talar, amigo, que... Necesito toda la madera posible. Tengo nueve... Nueve en madera, cinco en comida, uno y uno en piedra y oro. Pero yo lo puedo conger aquí, exacto. Solamente... Mi dinero solamente sirve aquí. Vale, torre de vigilancia, sí, servirá. ¿Puedo construir...? Ah, que no... Uf, sí la tengo, sí la tengo, sí la tengo. 150, vale. Podríamos colocar una ahí. Vale, ven acá, amigo. ¿Vas a construir...? Sí, el centro de gobierno, porque vamos a mejorar la ciudad. ¿Eso no puedo comprar una Play 5 con Gabo Coins? No, lo lamento. Lo lamento. Es dinero ficticio. Son... Son criptomonedas. Cripto Gabo. Voy a hacer otro granero aquí. Para que no caminen 20 años hasta acá. Se agilizo la recolección. Este amigo va clavo por clavo, ¿eh? Vale, ven acá. Estos dos después van a construir... El Wololo. Vale. Y el Wololo va a ir... Acá. Vale, más dos de madera, más uno de proyectiles, más dos de producción de madera. Y esto es... No, me alcanza. Vale. Estafa Gabo Midal. Así es. Trae tres amigos que quieran invertir en un negocio. Vale. Vale, ya tenemos acá. Plaza central. Después hay que construir un taller de maquinaria. Para empezar a construir... Catapultas. Vale. Chido. Acá. Estás tú nomás. Chale. Satness. Bien, 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 bien. Esto... Ah, vale. Todavía no hace la mejora completa. Para, para. Ah, pensé que me habían reventado el... El barquito. Vale, ¿qué más me falta? Muelle. Academia. Podría crear otro muelle, eh. Yo digo que sí. Sí, sí, sí. A huevo. Vale, vamos a mejorar el buque de pesca. Este va a ir acá. El Wololo también. Vale. A ver. 180 y 100. Ah, me faltan 10 de comida. Rápido, amigos. Eh, el barquito va a completar los 10. Genial. Esto era. Arquitectura. Reduce el tiempo de construcción. Vale. Buque de pesca. Podría construir una casita por acá. Vale. Genial. Y ustedes vengan acá. Porque van a ser granjeros. Ah. Verdad que eso peleaba en el directo anterior de, de, de Itch. Que. ¿Por qué se necesita madera para crear una granja? No lo entiendo. No lo entiendo. Y la driva. Ah, sí, sí. Verdad, verdad. Está bien. Vale, aquí... ¿Esto es una isla o es una...? A ver. Barquito. Ayúdame a explorar, eh. ¿Es una isla o es una...? ¡No! Aquí hay mucho pescado, eh. Pero... Me revientan. Madera suficiente. ¡No! Tengo arqueros. Revientenlo. Sigue... Picando oro, amigo. Vamos, revientenlo. Eso, 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 eso. Chido. Vale, ustedes sean... Ustedes, amigos, se van a quedar ahí porque van a defender la playa. Porque las granjas son de madera, hijo. Bueno, bueno. Pero... ¿Ves madera? ¿Ves madera acá? ¿Ves madera? No hay madera. Es solo plantaciones. ¡Ah, amigos! Que si hay madera, son los palitos. Bueno, me retracto. Me retracto. Pues me voy al demonio. Vale, vamos a mejorar a galera. ¡Ah! ¿Qué es...? Es una galera. ¡No! Es una galera. Bueno, moriré con honor. Moriré con honor. No me está dando... No me está dando abasto la... La tala del bosque. No me está dando abasto. No me está dando abasto. Sabía. Sabía que me iban a reventar. Atalar, amigo. Atalar, atalar. Quédense ahí ustedes. Por si... Necesitamos vuestra ayuda. Vale. Necesito mejorar... Arquería. Vamos a crear otro aquí. Broken. 150. Porque siempre tengo poca... Poca comida. Ah, qué bien. ¿Será que le puedo atacar desde aquí? ¿Qué? ¿Qué? No. Mi bote. Vale. Bien, bien, bien. Tú te vas a quedar acá y necesito... Tres más acá. Quiero explorar aquí. Oye, se me hizo muy útil... El cambiar las teclas de... De las flechitas. Aquí al... A las teclas... O, K, L, E, N. Porque me queda mucho más cerca acá... Y me puedo mover mucho más rápido. Oh, amigo. Hay oro y piedra. Buf. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Hay un montón de cosas ahí, ¿eh? Pam, pam, pam. Infantería. Ataque cuerpo a cuerpo. Vale, reducción de construcción de edificios. Vale, amigo. Reviéntalo. Buena. ¿Por aquí qué hay? Genial. Hay que tomar esta zona, ¿eh? Hay que tomar esta zona. Vamos, amigo, amigo. Gánale, gánale, gánale. Buena. ¡No! Uf, era... Era simplemente estadística, ¿eh? No hay suficiente comida. Bien, necesito... Nobleza. Transporte ligero. Vale. Esos soldados se mueven más rápido. Punto de resistencia. Conversión más efectivo. Armadura de caballería. Pero aquí aliados no tengo, ¿cierto? Ah, pero son neutrales. Vale, son neutrales a uno. Vale, vamos a ir mejorando lo que hay nomás, ¿eh? Vale. Y tú ven acá. Vale, la verdad que estaba la galera todavía Estaba la galera aquí Así que necesito hacer la torre La atalaya Y necesito hacerla El almacén Qué manera de gastar madera Por acá, ¿no? Ahí está Vale, tú quédate acá Chido Ustedes cuatro A ver, no, no Primero Almacén Ay, que no alcanzo a hacer La atalaya, creo No alcanzo Eh Eh, eh, me invaden Pero si eran neutrales Eran neutrales y empezaron a invadirme Esto lo pagarán caro Eran los rojos, son los troyanos, ¿no? Van a pagarlo caro esto Van a pagar lo caro Me los voy a ventilar Vale, como tengo oro ya No necesito Seguir buscando oro aquí Ni piedra Vale, necesito acá Otra granja Vamos a ponerlo aquí Con las vallas Y acá Voy a poner una ahí Vale No, no Aquí estaba Estaba bien, perdón Vamos Ah, están los Acá, no ¿Dónde hay? Se lo... Acá ¿Qué me falta? Oro Bien Bien, bien, bien Este barco Como no voy a usarlo tanto Voy a Usarlo para explorar Como gasto tanta madera Vale, eh... A ver, lantería Vamos amigo Avanza todo lo que tú puedas Todo lo que tú puedas Amigo Confío en ti Barquito Vale Tampoco voy formando el ejército Acá Sería interesante tomar esto Sería interesante tomar esta isla Me ayudaría un montón, la verdad Es igual por madera, en verdad Vale, ustedes dos Vengan acá O acá O acá Porque lo van a atacar Vale La idea es que nos hagamos con las islas Con la mayor cantidad de islas que podamos Vale Ustedes dos acá Y ustedes se vienen acá ¿Cómo? ¿De...? ¿De nuevo? Va Esto era acá Vale Ustedes se van a quedar acá mejor Tengo que seguir construyendo Vamos a crear arqueros Vamos a crear espadachines Ustedes acá Almacén No, entonces voy a crear una atalaya Vale Acá no hay nada Vale, acá no hay nada No, mataron a uno Vale Isla vacía Vale 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 Van a caer acá Eh ¿Qué me toca? Vale Eh Y tiene comida Entonces ahí está el secreto para ganar Ahí está el secreto Bien, 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 bien A ver A ver Tengo un par creados aquí Ustedes dos se van a venir para acá Vale 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 Tengo un ejército relativamente bueno Diría yo Que son soldados Eh Duros Ataca, ataca No, no, no Se invaden No, no, no Vale Vale Vale, tú acá Abajo Estos dos van a... Estos dos van a... Acá Vale Vale Entonces tengo que hacer mucho barco Mucho barco Mucho barco Y Unidad de... Unidad de barco O sea Transporte y todo eso Para que... Para poder hacer un ataque Vale Bien Entonces Vengamos aquí Mejor a buque mercante No, no podemos comer ser Porque me atacan Vale Entonces Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Ustedes acá Me ataca Ah Tengo estos Y... Necesito de estas Bien Vamos avanzando Vamos avanzando Eso es bueno Vale Vale Aquí está casi Totalmente Salado Por Narnia Entonces Me vamos a meter Cinco acá Vale Cinco Necesito más madera Necesito más madera Si no Esto no va a funcionar Hay que Desembarcar aquí Por aquí Por aquí Eliminar las torres Y bajar Y empezar a A destruir Es lo que se me ocurre Ahora que hay Seis Vale Como que no hay madera Dios santo No Atacad Por mi padre El rey Ah no Esa es de otro juego Esa frase es de otro juego Un poco equivocado amigo Por mi padre El rey La frase del directo Como que no hay madera Exacto la madera Smither Traiga más madera Por dios Tengo más Algún buque Por acá No Me los ventilaron Al menos acá Tenemos nuestro pescadorcito Que nos Que nos da Botana Constante Wait Ah es que Están Ahí está Porque yo decía Porque ¿Dónde están mis ¿Dónde están mis Madereros? Ahí Vale, vale, vale Acá hay otro Estas dos van a ir acá No sé cuánto espacio Usan las Catapultas Escuché justo Harta Por mi padre El rey Por la alianza Amigos Se equivocó de juego Ahí o no ¿Se pueden subir o no? Ah Que usan uno Chido, chido, chido No recuerdo en qué juego Las catapultas usaban dos Dos de espacio De De barquito Necesito Estos cuatro Acá, acá, acá Por Jebus Por Jesus Ustedes cuatro van a ir ahí El hoplite igual Y ustedes se van a caer acá Defendiendo Van a defender la playa Vale, esto Aquí están pero Están pero pica, pica Y acá están Tala, tala Chido, chido Vale, guardado Y vamos a probar Nuestra Nuestra ofensiva Terriba en eso Terriba en eso Viene cargado Viene cargado Viene con merca Viene con merca ese Lo estoy viendo Lo huelo Huele a troyano Chido Vale, vale, vale Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, que sale Que sale Que sale Ustedes van Van a distraer Esto Van a distraer Acá La idea es que Empiezan a atacar De una vez Esos no van a saber A cuál atacar Ah, que sabandija Acá, acá, acá Todos a esta Todos a esta Todos a esta Vamos De vuelta De vuelta De vuelta Al muelle Vamos Vamos Amigos Ustedes Pueden ¡Gracias por ver! Me están ventilando Retirada chicos Retirada Vale necesito más Necesito más Necesito más Llegamos Llegamos ¿Quién quedó sin hacer nada? Bien Pica, pica, pica Bueno algo de daño hicimos Ya tenemos una abertura En el reino Eso es bueno Tenemos que ser rápidos Porque si no Vale esto lo vamos a gastar Vale está lleno Tenemos una pequeña abertura ahí en el reino Enemigo en el reino troyano Pica, pica Pica, pica No Defiendan Vale No Ustedes dos que tienen gente Se van a ir acá Y van a Bajar gente Tú no, tú no, tú no Porque cuando tú atacas Destrozas todo Amigo No Van a morir todos Oye son duros Quizás si salga a cuenta Hay un piedrazo Vale, vale, vale Aguanten Son puros arqueros Y están Desnudos Van a morir todos No, no Me reventaron Vale Me mantengo todavía Me mantengo No muy bien Pero me mantengo Bien Necesito A ver amigo Tú estás en las últimas Te vas a ir al cielo Vale Necesito Esto No Necesito Cuatro Vamos a limpiar Un poco El La orilla Con barco Nos mandaste a la muerte Es parte De ser griego Ratón Es parte De ser mis griegos Vale Aquí todavía están Pícale Pícale Aquí están Talatala Amigo Te demoras un montón En hacer un barco Doble punto resistencia A los sacerdotes Sí, por favor Que si no Se mueren Vale Más 100 de producción En las comillas Y granjas Buf Vamos Vamos Reviéntenlo Tampoco puedo mejorar Más la La galera Un buen Un buen sub Exacto No puedo No puedo Actualizarla más La edad de bronce No me da para más Uf, recién encontré yo Una más lento Que una patada La luna Lo que tengo que hacer Es despejar acá También Y acá ¿Cuánto le queda? 32 Esto se va a acabar Lueguito Vale Tú Ven acá Y transportalos Los vamos a traer aquí Vale Se acabó Vale Chido Acá Vale Tenemos 5 ya Y queda Una Oye ¿Y otros barcos no tienes? No, no, no Acá En los botes De los griegos Está la galera El transporte La barca mercante Que es para Comercio Y la barca De pesca Vale Entonces ustedes Vienen acá Algunos de los clans Se piden a las torres No, no Eso Eso es del 2, amigo Avanzaste como 200 300 años De historia En un segundo Pichos prehistóricos Así es Vale Vamos a mejorar El World of Law Y no tenemos Nada más Mejorado todo Chido En este juego No, no Según recuerdo No Según recuerdo Nel Vale Este es Este es acá Vale Cuidado Cuidado Un león Acá van a ser Otro león Hércules Derrota un león alfa Ah, chido Chido Yo aquí Conquistando nuevas tierras Y me dan Un logro No, no Deténganla 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 Oh, qué la Vale, a ver Amigo Ven acá Ven acá Y construye otra Aquí Y una acá Por los loles Oye El león Se Se cargó Una aldeana Excelente Qué buen nombre Sí, Hércules Hércules Heracles No No, león Se ventiló A todos Qué tragedia Qué tragedia Vale Por mientras Usted Acá Vamos A ver Dejen 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 Las cosas Ahí Y vengan Acá Uh, ya va a morir Esta Vamos a ir A despejar Esto Un poquito A ver A ver si cae la torre Uh, 20 años Va a caer la torre Ya os lo digo En 20 años Bien Eh, vale Van a repararla Si es que no la rompen Vale Tengo uno acá Aquí Repárala Repárala No hacen nada Deño en la torre No, de hecho Son flechas Contra piedra Tengo pura Tengo pura gente De la edad Antigua Aquí Se ve muy bien Igual A mí me gusta Se ve chido Tengo pura gente